Vamos empezando. Bienvenidos a todos a esta serie de webinars que estamos organizando desde Utopicus para apoyar líderes de equipos y de personas que están transformando las organizaciones. Y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a compartir con Yusuf Ujuku, que ahora en breve os voy a presentar, que ya seguro que muchos, bueno, ya te conocen. Y vamos a desmitificar un poco lo que son la filosofía Agile y la metodología de los OKRs, ¿no? Para directamente una persona que lo ha podido implementar dentro de distintas organizaciones nos va a hablar un poco de las buenas y malas prácticas, ¿no? De estas metodologías, filosofías y ahora tú nos contarás más como, mejor cómo definirlas. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción sobre quiénes somos nosotros, Utopicus, la Utopic School. Empezaremos con la entrevista a Yusuf y en el mientras puede ir apuntando en el chat todas las preguntas que os van surgiendo porque al final dejaremos unos 10-15 minutos para contestarlas y luego os contaremos algunas informaciones sobre algunos cursos que vamos a lanzar. Bueno, primero yo me presento, soy Constanza, que es responsable de la Utopic School, que es el ecosistema de aprendizaje que tenemos dentro de Utopicus. Utopicus es una de la red de coworking referentes en España, parte del grupo colonial. Tenemos alrededor de 15 edificios, espacios flexibles entre Madrid y Barcelona, que ahora también estamos, obviamente hemos adaptado con las nuevas medidas de seguridad después de, digamos, toda la pandemia del COVID y que ahora estamos ofreciendo opciones de flexibilidad también para corporaciones. Y dentro de, digamos, de la Utopicus tenemos ese ecosistema de aprendizajes donde diseñamos experiencias, programas, tanto para profesionales como para empresa para acompañarle en esta transformación. Hoy tenemos Yusuf Ucuku, un placer tenerte, Yusuf, que es HR Business Lead de PepsiCo, Europa y Sub-Saharan África, ¿verdad? Y entonces, Yusuf tiene un recorrido muy largo en el mundo de los recursos humanos, ha empezado como HR Business Partner en el Accenture y Deloitte y luego ha, digamos, liderado la transformación cultural implementando la agilidad, ¿no? La cultura de agilidad y la cultura enfocada son objetivos, tanto en Vistaprint como actualmente dentro de Pepsico. Así que ahora, Yusuf, nos contarás más. Y yo, bueno, te dejo unos minutos también para presentarte y ya empezamos con las preguntas. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Constanza. Y gracias, bueno, es un placer estar aquí con, y además con gente que conozco que se han unido. Muchísimas gracias por venirnos. Por mi parte, lo que puedo añadir es que hoy voy a hablar de mi pasión. O sea, todo lo que es tocar al mundo de agilidad y es verdaderamente mi pasión, lo he vivido a través de una transformación en Vistaprint y si no también ahora en Pepsico. Es una escala grande, obviamente Pepsico es una gran empresa y comparada a Vistaprint, y hay aprendizajes muy interesantes que puedo compartir hoy. Lo que también os voy a decir es que hoy el objetivo es desmistificar la palabra de agilidad o la palabra agile, que se ha convertido mucho en fenómeno de moda. Si miramos un poco los últimos años, todo el mundo que usa la palabra agile, yo creo que ha perdido mucho de su sentido original y el objetivo hoy es desmistificar. Os puedo garantizar que después de este webinar vais a tener una muy buena idea, una idea clara de lo que es y lo que no es. Y dicho esto, creo que ya podemos empezar con las preguntas. Genial. Vale, pues empezamos de las bases, ¿no? ¿Qué es para ti un líder ágil? Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque se ha cortado. ¿Qué es para ti un líder ágil y qué es agile, no? Para ti. Total. Yo creo que, o sea, para contestar a esta pregunta hay que explicar un poco lo que es agilidad y lo que es agile. Empezamos un poco para ir desmistificando la palabra agile. Agile es nada más y nada menos que un set de valores y principios enfocados a crear, a aportar valor al cliente de manera continua. ¿Qué significa esto? Agile, si miramos los orígenes de agilidad, de agile, vienen de algo que se llama el Agile Manifesto. El Agile Manifesto fue escrito en 2001, o sea, hace 20 años más o menos. Agile no es nuevo, es un fenómeno que ha surgido en los últimos años, ya existe varias décadas. Y este manifesto está compuesto de valores y principios. Son cuatro valores y doce principios. En una palabra, para resumir todos estos valores y principios, yo diría que es un mindset. Es una manera de pensar, es una manera de trabajar, y Agile es nada más y nada menos que esto. Luego surge la pregunta, si es un mindset, ¿cómo se define este mindset? Y si pasamos al siguiente, vamos a ver, a la próxima slide, que el mindset para mí se define en una distinción entre lo que es ser ágil, es ser ágil, being agile, y lo que es hacer metodologías y herramientas de agilidad, el doing agile. Si miramos un poco el mindset, el mindset es el reflejo de being agile, que significa exactamente que adaptemos los cuatro valores, los doce principios, que lo vivamos realmente del día a día, en una cultura de empresa, en nuestras acciones, y también como el líder ágil. Y vamos a ir hacia ahí en un par de minutos. Luego, aparte del being agile, hay la parte de doing agile. La parte de doing agile se refiere más bien a la aplicación de metodologías y de herramientas ágiles. Seguro que conocéis herramientas como Scrum o Kanban, habéis escuchado estas palabras o retrospectivas, son palabras que vienen del mundo de agilidad. Y se refiere básicamente a la aplicación de estas herramientas o estas metodologías hacia un mindset agile. No hay que confundir los dos. No es porque trabajamos con herramientas que necesariamente tenemos el mindset. O sea, para dar un ejemplo concreto, podemos usar post-its, podemos usar Kanban, Kanban que es una pizarra donde se ve el progreso, el flujo del trabajo. Podemos verlo de manera muy clara y muy aparente, pero sin cambiar nada a cómo trabajábamos antes. O sea, al implementar una herramienta o una metodología como Kanban, lo que sí que hemos hecho es visualizar el flujo del trabajo, pero no hemos cambiado nada a cómo aportamos valor al cliente. O sea, el doing agile es bastante fácil aprenderlo, porque es fácil aprender cómo crear un flujo de valor, cómo aplicarlo, cómo traducir esto a la realidad. Lo que es mucho más difícil es todo lo que define el mindset, que son los valores y principios. Y esto es más profundo. Para volver a la pregunta, ¿qué es un líder ágil? Un líder ágil es él o ella que sepa navegar hasta el being agile. Este cambio no es un cambio de un día para otro, obviamente. El doing agile se aprende bastante fácilmente, es la aplicación de herramientas. Es como cuando aprendemos un nuevo idioma, ¿no? Aplicamos, entendemos, bueno, aprendemos en primer lugar la gramática, las reglas para poder aprender el idioma. Luego, para poder ser fluido en el idioma, hay que practicarlo. Y el líder ágil es el que te ayuda a realmente navegar todo esto y a adaptar el mindset. Genial. Entonces, eso me ayuda a ir a la siguiente pregunta, que es, vale, hemos entendido que es agile y que es un líder ágil, pero ¿por qué debería implementar, no? ¿Cuáles, digamos, un poco, cuáles son los beneficios de implementar una transformación ágil dentro de una empresa, no? Sí. Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque yo creo que siempre la pregunta que viene es, bueno, al final, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Y cómo podemos trasladar a resultados, a beneficios tangibles dentro de una empresa? Lo que os puedo decir es que el estado de beneficios es bastante largo. Y estos beneficios, yo me los he inventado, vienen de hecho de una encuesta, cada año se hace una encuesta a todas esas empresas que hacen una transformación ágil, parcial o total, y esta encuesta está contestada por más de mil es de empresas, y lo que dicen, lo que suelen decir los que contestan a la encuesta es que hay varios beneficios. Os subrayo aquí unos cuantos de estos beneficios, pero ya os digo que el listado es bastante largo. En primer lugar, es cómo aportamos valor al cliente. En organizaciones ágiles hay un Customer Centricity Mindset que es súper presente. Es imprendecible verlo cuando entramos, lo vemos enseguida. Hay una obsesión con el cliente. Es el Higher Customer Satisfaction. Trabajar con metodologías ágiles o con un Agile Mindset te ayuda, de hecho, a escuchar mejor al cliente, a trabajar de manera iterativa, a escuchar sus feedback, integrarlo, incorporarlo y venir con un nuevo producto. Esta interacción con el cliente es súper presente en el entorno ágil. Es uno de los beneficios, probablemente el mayor beneficio de una empresa que adopta un Agile Mindset. En segundo lugar, yo diría que si tenemos un Mindset hacia Customer Centricity, también solemos tener, de manera general, un Mindset hacia Employee Centricity o Team Engagement, si producimos productos y servicios que les encantan a los clientes, también tenemos equipos más engaged, que están mucho más comprometidos, que suelen trabajar, les gusta trabajar juntos, mano a mano. Y lo que vemos es que en entornos ágiles, el engagement suele ser mucho más alto que en equipos tradicionales. Como tercero, diría, la habilidad de poder contestar o responder al cambio. Y creo que esto es súper importante en nuestro contexto actual. Bueno, vivimos en un mundo buka, y no os voy a repetir todo lo que ya sabéis del mundo de buka, que es un contexto que solemos repetir a menudo. Lo que sí que os puedo decir es que este año ha sido un muy buen ejemplo de buka para mí. Si vemos el contexto de cómo puede cambiar el contexto económico de un día para otro con una pandemia, es un muy buen ejemplo de por qué necesitas tener agilidad, porque necesitas equipos y organizaciones que se puedan adaptar de manera rápida y responder al cambio. Y el cambio no siempre se puede predecir. Y luego, el cuarto, creo que este, el cuarto elemento aquí subrayado, que es el Faster Delivery Speed Time to Market, es lo que la gente suele interpretar como agilidad. Porque ágil, también en castellano y en muchos otros idiomas, significa también ser más rápido. Y el sinónimo que viene de ahí, la gente dice, ah, bueno, es ágil, bueno, es rápido. No, es uno de los beneficios de agilidad. No es el único beneficio. De hecho, aquí creo que viene en el tercero, en el cuarto punto del listado de beneficios. Sí que, cuando hacemos, trabajamos en entornos ágiles, es producimos productos y servicios de nada más frecuente, con lo cual el cliente ve el resultado y el beneficio de su trabajo mucho más rápidamente. Son cuatro beneficios que creo que son, que la gente valora y que los clientes valoran en entornos ágiles. Perfecto, ahora que sabemos los beneficios, y tú que has tenido que implementarlo en distintos entornos, Yusuf, sí nos puedes contar cuáles son luego los pasos, ¿no? Un poco necesarios para esa implementación. Y, digamos, un poco incluido en esos pasos, como hablabas de un cambio de mindset realmente, que tampoco es algo tan sencillo, ¿no? Como un proceso a implementar, ¿cómo logras luego cambiar ese mindset para que efectivamente esa agilidad se implemente en los equipos? Total, creo que es, además, cuando hablamos de organizaciones ágiles, o sea, tenemos que hacer un paso para atrás. Hemos visto que Agile es un mindset. La pregunta ahora es, bueno, pero ¿cómo se reconoce este mindset? Yo, cuando tengo que diagnosticar una empresa, una organización o un equipo, para ver hasta qué punto tienen este mindset, no hago ninguna pregunta, ¿eh? Sobre las herramientas. No les pregunto, ¿usáis Scrum, Kanban, metodologías? Es interesante saberlo, y sí que son preguntas que pueden surgir al final de una entrevista, no al inicio de una entrevista, porque usar las herramientas no siempre es el síntimo de agilidad. Lo que sí que vemos en las características de agilidad, o lo que es imprendecible para tener un menú de agilidad, son tres características. Estas tres características son, en primer lugar, tenemos la ley del cliente, si puedes hacer, creo que hay un poco de animación en la slide, la ley del cliente, la ley del pequeño equipo, y la ley de la red, del network. La ley del cliente es esta obsesión para crear valor al cliente. Si vemos en empresas, por ejemplo, pequeñas, en startups, lo que solemos decir de empresas startups, que tienen, que todo lo que hacen es para producir y añadir valor al cliente. Con lo cual, es lógico que los startups tengan más agilidad que grandes empresas que tienen que transformarse para ir hacia esta agilidad. La ley del cliente, para mí, es un imprendisible y probablemente el condicio sine qua non para ir hacia una cultura de agilidad. Un ejemplo que doy es cómo la gente en una empresa se conectan con los clientes. O sea, es una pregunta que hago, que suelo hacer a ejecutivos, a gente con quien interactúo. Les pregunto, ¿cuántas veces hablan con el cliente final, con el que compra los servicios y los productos? Y muy a menudo lo que recibo como respuesta es que los equipos de atención al cliente hablan a menudo con el cliente. Menos mal, porque tienen que interactuar con el cliente de manera frecuente. Y luego, cuando hablamos de otras funciones, como los equipos de marketing o cuando vamos a los equipos de technology o cuando vamos a los equipos de contabilidad o de recursos humanos, nunca hablan o casi nunca interactúan con el cliente final. Y creo que este mindset, o sea, de interactuar con el cliente, es importantísimo para tenerlo en toda la empresa y no solo con los que suelen interactuar con los clientes. Una empresa que conozco, lo que hace, es algo que me gusta mucho en la ley del cliente, lo que como se traslada en la realidad es que todos los empleados de esta empresa, que es una gran empresa, todos los empleados, sin ninguna excepción, incluso los ejecutivos, tienen que atender a los clientes dos días al año y hacen atención al cliente. Lo que hacen es cogen llamadas con obviamente alguien que está especializada, con un experto de atención al cliente y contestan a las preguntas de los clientes. Lo que también suelen hacer es en estos dos días contestan a mails, por ejemplo, en su idioma nativo, obviamente porque es más fácil, pero interactúan y ven las limitaciones de lo que es interactuar con el cliente. ¿Y quién lo hace? Pues gente de recursos humanos, gente de contabilidad, gente del departamento legal que normalmente nunca interactuarían con clientes. La ley del cliente es el primer paso. La segunda característica, la segunda cosa que veo en organizaciones ágiles es la ley del pequeño equipo. La ley del pequeño equipo es más bien, se refiere aquí, a cómo desarrollamos valor, aportamos valor al cliente de manera continua y proactiva. O sea, tomamos un proyecto entero, lo cortamos en trozos, en pequeños trozos que son iteraciones y trabajamos de manera iterativa con el cliente. Les damos un poco de valor, vemos la reacción, el feedback del cliente y luego construimos más. Este mindset que es más bien un mindset de trabajar con iteraciones es algo típico que vemos en organizaciones ágiles. Otra vez, es trabajar, haces un incremento de trabajo, este incremento les lo enseñas al cliente, el cliente da feedback, interactúa con el incremento y luego incorporas este feedback. De ahí viene también todo el concepto de trabajar en sprints. Por ejemplo, un sprint es nada más y nada menos que un incremento de trabajo que haces para ir hacia el producto que querías ir y luego recibes el feedback del cliente e incorporas este feedback. El tercer elemento es la ley de la red. La ley de la red que para mí es también un elemento muy importante o una característica de organizaciones ágiles es cómo la gente está conectada dentro de una organización y hacia agilidad. En una red lo que vemos es que todo el mundo interactúa con, bueno, todas las funciones interactúan entre ellas. En organizaciones grandes lo que vemos es un poco el silo thinking que es más bien trabajamos en silos, vemos que algunas funciones nunca trabajan con otras funciones. Aquí en la ley de la red lo que vemos es una colaboración continua dentro de la organización y también incluso con los clientes. Estas tres características, la ley del cliente, la ley del pequeño equipo y la ley de la red son las características imprendisibles en un entorno para ir hacia un entorno ágil. Veis que no he hecho ninguna pregunta sobre herramientas y metodologías ágiles. Sin embargo, hay metodologías que apoyan este mindset y estas leyes. Y luego, para contestar a la segunda parte de tu pregunta consta que creo que ¿cuáles son los pasos para ir hacia una cultura ágil? No es un error, sí que hay características japonesas en estas slides que son kanji y muy a menudo se toma una metáfora para explicar una transformación ágil. ¿Qué es exactamente una transformación ágil? Bueno, se dice que en las artes marciales en Japón se tiene que pasar por tres fases. La primera fase es la fase shu, la segunda fase es la fase ha y la tercera fase es la fase ri. Por ejemplo, aprendemos de nuestro maestro en la fase shu, aprendemos exactamente replicando lo que el maestro nos ha enseñado. O sea, repetimos tal cual los movimientos, todo lo que hemos aprendido es el foundation, es la base para aprender un arte marcial se tiene que pasar por ahí, se tiene que aprender las reglas tal cual. Luego, en la segunda fase, que es la fase A, lo que vemos es que aún podemos decir de quién has aprendido el arte marcial en este caso, sin embargo, ya vemos que estás un poco desviando con algunas matices, has creado o estás creando tu propio arte marcial. aún no has llegado ahí, tienes, hay matices, pero se puede ver de quién has aprendido y que estás creando tu propio estilo. Eso es lo que llamamos break the rules understanding. Y luego, la tercera fase, que es más bien, estás, allí estás rompiendo con las reglas, ya estás creando tus propias reglas y tu propio arte marcial. ¿Y por qué estamos usando esta metáfora? Es igual en una transformación ágil. Una transformación ágil no se hace de un día para otro. No es fácil de cambiar un mindset de una empresa, de alguien. Os lo pregunto, pensar en vuestras preguntas, en vuestras parejas, en vuestras parejas o en vuestros suegros, vuestras suegras, ¿es fácil cambiar el mindset de gente con quien interactuáis el día a día? Supongo que no, ¿no? Consta tú estás riendo, hablando de experiencia no es fácil, ¿no? Cambiar el mindset de alguien. No, no. Y es exactamente esto. Es que, en primer lugar, en transformaciones ágiles tienes que empezar entendiendo la base, qué es exactamente y empatizar dónde estás exactamente a nivel de tu mindset y por qué estás en el estado en el cual estás. Luego, una vez que has aprendido las metodologías ágiles, las herramientas ágiles y también entiendes que es un mindset, si una vez que la base está ahí, ya puedes ir hasta el segundo paso, que es más bien break the rules, estás ya creando tu propia matiz. Y luego, en el tercer paso, que es un paso ya más avanzado, estás creando tus propias reglas, tu propia versión de agilidad. Por eso, y eso es probablemente lo más importante que podéis sacar de este webinar, por eso, una transformación ágil no es un copy-paste, no es igual de una empresa para otra. No es igual la transformación ágil de Santander o de ING o de Telefónica o de cualquier otra empresa, no es un copy-paste. Y, de hecho, hay mucha crítica sobre los modelos de organizacionales ágiles que son un copy-paste. Uno que probablemente conocéis o que habéis escuchado es el modelo Spotify. Todo el mundo conoce el modelo de agilidad o si no lo conocéis, podéis poner en Google modelo Spotify. Hay varias empresas que cuando me llaman me dicen, estamos usando, estamos adoptando el modelo Spotify. Mi respuesta a estas empresas es, ¿sabéis que Spotify ya no está usando el modelo Spotify? O sea, todas las empresas están usando menos la empresa que la inventó. Una transformación ágil se tiene que adaptar a tu realidad, a tu contexto y con lo cual no se puede hacer un copy-paste y sí que se necesita tiempo. Estos son los pasos hacia una cultura ágil. Y entonces, claro, digamos que ahora mismo, aparte de Agile, ¿no? Se escucha mucho hablar de los OKRs, ¿no? Y seguramente como parte de la metodología ágil hay un poco este fundamento de establecimiento de objetivos comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se establecen objetivos comunes en una empresa ágil y cómo se conectan, ¿no? Un poco las dos, la agilidad, lo que es el enfoque ágil con las metodologías de OKRs? Sí. Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque creo que es algo que siempre vuelve especialmente en grandes empresas y la respuesta para mí, otra vez, no es un copy-paste, es que se tiene que adaptar a la realidad de su empresa. Una de las herramientas que sí que funciona bien es para establecer objetivos comunes, son OKRs. OKRs, que es el acrónimo de Objectives and Key Results, es una herramienta que es muy simple, de hecho, tampoco es muy complicado aprender la herramienta, es una manera de establecer objetivos a nivel de empresa. Luego, lo que vemos aquí es que los estableces a nivel de empresa, también los puedes tener a nivel equipo y luego cada persona individualmente cómo contribuyen a estos objetivos. Es una metodología que también está aplicada en muchas empresas, por ejemplo, en Google, en LinkedIn, en Twitter y también en empresas non-tech, o sea, es una herramienta que se usa a menudo en diferentes entornos. Luego, si pasamos a la siguiente slide, vamos a presentar un poco cómo establecemos los OKRs. Los OKRs, lo que vemos es que hay objetivos comunes en una empresa ágil para ir con estableciendo OKRs. Los Objectives, los objetivos, es hacia dónde queremos ir. Os he dado un ejemplo concreto aquí y tiene que ser, un objetivo tiene que ser inspiracional, tiene que llamar la atención, tiene que ser alguna aspiración para que la gente esté enganchada, diciendo, esto es nuestro objetivo, esto es realmente lo que creemos que queremos alcanzar. En este caso, es lanzar un producto 2.0 que los clientes aman, adoran el producto, se han enamorado del producto que queremos lanzar. Esto es aspiracional, es concreto, o sea, podemos decir de qué está hablando, no hay ninguna confusión. También está dentro del remite, del bajo remite de este equipo, el equipo lo puede influir, o sea, es concreto, pero tampoco demasiado concreto, es aspiracional. Vamos a los Key Results, los Key Results son todo lo que cae debajo de los objetivos, es cómo vamos a llegar hasta este objetivo. Vale, muy bien, tenemos un objetivo aspiracional, pero cómo llegamos ahí, eso es otra pregunta. Bueno, se tiene que definir por cosas que se pueden medir, tiene que ser algo concreto, os doy varios ejemplos. Bueno, si creamos este producto y si vemos que la gente lo ama, pero qué significa que la gente ama, bueno, que al menos 25% de nuestros clientes nos hacen un referral a sus amigos, a su entorno, a la gente que conoce, es un objetivo, es un Key Result muy concreto, hay un porcentaje y se puede medir y es algo concreto que el equipo puede decir, vale, esto sí que tiene sentido, lo podemos monitorar sin ningún problema. Otro ejemplo es 40% del uso del producto es más de 6 veces al día, otra cosa que se puede medir, si desarrollamos, por ejemplo, un producto de technology o alguna herramienta, se puede medir fácilmente que es cuántas veces se han conectado en el producto y qué pipa han tenido. Otra vez, algo muy concreto es medir que se puede influir y que también está bajo el remite del equipo. o como último, otro ejemplo es si el uso del producto se puede ir hacia 2-3 productos en los 30 días, o sea, si vemos que la gente compra un producto y luego lo expanden comprando otros productos, el 30%. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos porcentajes y cómo se establecen? Estos porcentajes tienen que ser aspiracionales. El objetivo de una carrera en el mindset de OKRs es básicamente que la idea es que el equipo o la persona en este caso tiene que poder alcanzar un 70% u 80% del objetivo. El objetivo no es alcanzar el 100%. Si alcanzas el 100% del objetivo, en este caso si has alcanzado el 100%, significa que tu objetivo no ha sido suficientemente ambicioso. El objetivo tiene que ser, el key result tiene que ser ambicioso. Si has alcanzado solo un 10% y tomamos el assumption de que el equipo está funcionando bien, tiene todo el conocimiento para hacer el trabajo, que no hay ningún problema o reto de desempeño, si solo has alcanzado un 10%, significa que el objetivo ha sido demasiado ambicioso y se tiene que encontrar el justo medio. Esto da, por un lado, motivación y algo concreto para el equipo siempre para poder mejorarse, de mejora continuada, pero también algo concreto que podemos medir y podemos avanzar. Eso es un objetivo, un ejemplo muy concreto de cómo establecer un OKR para un nivel equipo y que también ves que se puede tener a nivel organizacional. Yusuf, ¿nos puedes contar un poco cuál es un poco la conexión entre lo que es la metodología ágil y los OKRs? ¿Cómo se van nutriendo las unas de las otras y por qué van de la mano? Sí, total. O sea, hay un link muy, para mí, un link enorme entre agilidad, una organización ágil y OKRs. Si vemos bien en estos ejemplos, hemos hablado de las tres leyes de agilidad. La primera es la ley del cliente, el customer centricity. Todo lo que hacemos, los key results, ven si lo que estamos haciendo realmente aporta valor al cliente. Si vemos que en este caso desarrollamos productos que a los clientes realmente les gusta, significa que hay un feedback loop que vemos estamos realmente trabajando a lo que sea customer centricity. Lo digo porque lo que veo en muchas empresas es una contradicción. Por un lado, dicen que son una empresa customer centric, de hecho, no hay ninguna empresa que diría no somos customer centric. Todo el mundo dice somos super customer centric y luego dentro de la empresa cuando preguntas los proyectos que están llevando a cabo, muchos proyectos nada tienen que ver con customer centricity. De hecho, existen simplemente para generar más revenues y para satisfecer a los shareholders. En fin, es exactamente para tener este equilibrio a nivel equipo y organizacional. Y el segundo, que es la ley del pequeño equipo. En agilidad hemos hablado de que hay equipos crossfuncionales que tienen autonomía para poder ejecutar sobre una visión, sobre un objetivo en concreto. En este caso, el equipo tiene que poder tener la autonomía necesaria para poder influir este objetivo. Y vemos que en entornos ágiles estás creando más autonomía a nivel de equipo, pero también más visibilidad a nivel de liderazgo. Y dicho esto, lo que creas en un entorno ágil es una conexión muy fuerte entre el liderazgo que establece la visión, la estrategia, a dónde queremos ir y también high level, los objetivos que queremos alcanzar y das la autonomía del cómo, how you'll get there, los key results al equipo. Esta distinción es clave porque en muchas empresas que no tienen suficientemente agilidad, tienen el running the business, no están trabajando hacia una cultura de agilidad. Son los dos elementos que reconocemos en el mindset de agilidad también en OKRs. Y un poco lo que hablamos estos días, o sea, que al final tú que has implementado estos enfoques en la transformación que has estado implementando a nivel de cultura en las organizaciones, o sea, compártenos también, ahora que tenemos bastante claro un poco los pasos, ese mindset que se tiene que transformar y un poco las leyes, o sea, cuáles son, o sea, lo que te has encontrado tú personalmente en estos casos, cuáles han sido los retos, ¿no? Luego a la hora de, porque como decías tú al principio, que parece ahora que todo el mundo primero, tiene que implementar esas metodologías o ese enfoque, a lo mejor sí, pero cada uno de la forma que mejor se adapta al contexto, pero cuéntanos un poco los retos que te has encontrado y si tienes también recomendaciones, ¿no? Para las personas que están aquí presentes respecto a cómo enfocar esa transformación. Total, total, es muy buena pregunta, Gonzalo, creo que sobre todo cuando hablamos de retos en agilidad, hay muchísimos retos. Si sabemos que es un mindset y que cambiar el mindset no es fácil, es igual, de hecho, cambiar el mindset de una organización que de una persona, pasamos por las mismas etapas, los diferentes, los mismos diferentes pasos. En primer lugar, es no imponer, que para mí es un gran reto, porque el peligro o la trampa viene de un copy-paste y de decir, bueno, otras empresas lo han hecho esto, es un fenómeno de moda, es una tendencia, tenemos que hacer también algo de agilidad y la gente va muy rápidamente a la ejecución de algún taller sobre Scrum sin realmente entender cómo puede aportar metodologías como Scrum o Kanban, cómo les puede ayudar. De hecho, es algo gracioso, pero en entornos ágiles o en equipos ágiles lo que vemos es que pasan por diferentes metodologías. Un equipo ágil no siempre usa, sigue usando las mismas metodologías todo el tiempo. El mindset sí que lo tiene, pero también irá evolucionando y adoptando varias metodologías. Con lo cual, si no es imponer su visión, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es empatizar, entender el porqué de cómo las cosas se hacen como se hacen en una empresa. En la definición de una cultura de empresa es cómo se hacen las cosas aquí. Yo siempre digo, hay una anécdota que me gusta mucho, es ¿a qué hora soleís venir a la empresa? Y la gente contesta esta pregunta, bueno, yo soy extranjero, soy belga-turco, llevo siete años ahora en Barcelona, en España empezamos más tarde el día en el trabajo, solemos empezar a las nueve y media, quizás es un estereotipo, pero es así de manera general. Cultura de la empresa es lo que vemos que la gente, cómo la gente interactúa y con los hábitos que la gente tiene y los replicamos de manera inconsciente. Es un poco el iceberg que vemos y que debajo del iceberg hay toda una parte que realmente fomenta la cultura de la empresa. O sea, si la gente llega a las diez de la mañana, todo el mundo llega a las diez de la mañana, es muy probable que tú también al incorporarte en esta empresa vas a empezar a llegar a las diez de la mañana porque ves que los demás están haciendo igual. Otro ejemplo que es el ejemplo de puntualidad también es si todo el mundo en una empresa llega diez minutos tarde a una reunión, todo el mundo lo que ves es un efecto domino. Lo que interpretas es que es normal, está aceptado en esta empresa de llegar diez minutos tarde a la reunión. No hay ningún problema si llegas diez minutos tarde porque todo el mundo lo hace, incluso los líderes, y adoptas y replicas este mindset sin realmente darte cuenta. En primer lugar lo podrías cuestionar pero al final sigues haciendo, adoptándote al entorno en el cual estás. Y lo mismo ocurre en un entorno ágil, es entender, empatizar por qué las cosas se hacen como se hacen, por qué interactuamos o no interactuamos con los clientes, cuál ha sido el reto, por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, cómo trabajamos en equipos crossfuncionales, hay bias sobre agilidad, esto también es un punto creo importante, hay mucho bias, hay mucha gente que tiene prejuicios sobre agilidad y lo puede entender porque mucha gente habla simplemente de metodologías y es más de metodología, es un mindset y se tiene que equilibrar. O sea, si hay misconceptions, prejuicios, hay que hablar. Si hay gente que te ha tenido una experiencia negativa, bueno, ¿por qué? que es exactamente lo que ha pasado. En primer lugar, no imponer y empatizar, es yo diría el primer paso y el paso más importante hacia agilidad. Y alguna cosa que respecto a los OKRs que también son una metodología bastante compleja, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor a la hora de implementarla al principio cree que es algo sencillo, ¿no? De seguir unos pasos y surgen muchísimas dudas y muchísimas inquietudes, ¿no? al respecto. Entonces, no sé si también respecto a los OKRs tienes algún feedback o alguna recomendación a la hora de implementarlos para no caer en errores o en misconception, ¿no? Total. Sí, también hay, o sea, creo que hay muchas lecciones aprendidas en OKRs también. Lo que veo es, hay dos tipos de trampas que veo a menudo con OKRs. La primera trampa es que el objetivo no es inspiracional. O sea, cuando hablamos de objetivos, el objetivo tiene que ser inspiracional en OKRs. En este caso, lanzar un producto 2.0 que los clientes aman y adoran el producto es inspiracional porque usamos una palabra emocional como yusuf, te perdemos un poco, creo. Tiene que ser engaging, la gente tiene que estar comprometida con el objetivo. Yusuf, no es concreto, se tiene que tener esa parte inspiracional en los objetivos. La segunda trampa lo que veo son los key results. Hemos dicho que los key results tienen que ser ambiciosos. O sea, se tiene que poder alcanzar un 70 o 80% del key results. Si alcanzamos más, significa que no ha sido suficientemente ambicioso. Si alcanzamos menos, significa que hemos sido demasiado ambiciosos. Lo que veo es que estamos a veces manipulando los key results para tener lo que queremos que salga. no ponemos un objetivo ambicioso, solo vamos a alcanzar el 70 o 80%, llegamos ya al 70 o 80% del objetivo y lo paramos y ya está. Con lo cual, y esto llega a la tercera trampa que está vinculada a la segunda, es importante revisitar esto a los OKRs mensualmente, yo generalmente lo recomiendo hacerlo mensualmente o mínimo, mínimo por cuartos. Se tiene que revisar y revisitar lo que hemos alcanzado, cómo van las cosas y tener este mindset de siempre ponerse en cuestión si quizás nos tenemos que adaptar. La trampa, o sea, la tercera trampa es trabajamos en OKRs y nos vemos en un año y tenemos algo en algún archivo puesto en Excel que es los objetivos que queremos alcanzar. Vale, bueno, yo podría seguir haciéndote preguntas, pero prefiero que contestemos a las de los participantes. Te cuento, hay varias. Alguien pregunta, Gabriel le pregunta ¿cuál crees que la diferencia entre Agile Framework y Business Agility? En Agile, o sea, quizás tengo preguntas sobre la pregunta. Voy a contestar a la pregunta repitiendo lo que he entendido de la pregunta. Porque Agile no es un framework, es un mindset. Entiendo que la pregunta es más bien ¿cuáles son las diferencias entre las metodologías ágiles y la agilidad en el negocio, en Business Agility? Las diferencias en el Agile con las metodologías ágiles simplemente son metodologías que pueden ayudar a alcanzar una, bueno, alcanzar agilidad. Hay metodologías que apoyan el mindset. Un ejemplo muy concreto es uno de los principios en agilidad es que siempre miramos el trabajo hecho hasta ahora, nos hacemos preguntas de lo que podemos mejorar y también hacemos preguntas de lo que deberíamos seguir haciendo. Es la idea de una retrospectiva. De ahí viene de hecho la ceremonia en agilidad, hablamos de ceremonias, no hablamos de reuniones, de retrospectivas. Miramos lo que hemos hecho hasta ahora como equipo, los últimos, por ejemplo, en el último sprint o en las últimas semanas, vemos lo que podríamos hacer de manera distinta como equipo y vemos también lo que deberíamos seguir haciendo. Eso es una retrospectiva muy concretamente que aporta agilidad porque siempre estás cambiando este comportamiento, estás de hecho adoptando un hábito con el equipo que llega hasta agilidad. El business agility es más a un gran escala, o sea, lo que puedes hacer es a nivel de equipo puedes hacer retrospectivas. El business agility es más bien una transformación a una escala grande de una empresa entera que llega hacia esta agilidad. Los comportamientos que cambian, genial, pero también se tiene que cambiar la estructura organizacional para poder llegar ahí. Ejemplo muy concreto, en el ejemplo de retrospectivas, hemos dicho que es un hábito que la gente empieza a entender un poco lo que deberían hacer de manera distinta y continuar haciendo. Perfecto. Esto ayuda a nivel equipo, pero ¿cómo lo hacemos a nivel organizacional? Y ahí vienen, por ejemplo, los diferentes frameworks, estos sí que son frameworks de agilidad a nivel del negocio. Uno de los frameworks que se usa es SAFE, es el Skilled Agile Framework, es cómo puedes tener un framework de agilidad que se puede, bueno, que se puede tener a un tamaño de empresa. y esto sí que ayuda a alcanzar Business Agility. Espero que haya contestado, Gabriel, a tu pregunta. Vale, te voy con la siguiente. Respecto a los OKRs, nos preguntan, ¿quién pone los objetivos dirección equipos de trabajo? ¿Quién pone, perdón? Preguntan quién es que ponen los objetivos, o sea, quién decide cuáles son los objetivos en la metodología de los OKRs? ¿Es la dirección? ¿Son los equipos de trabajo? ¿Quién decide? Es muy buena pregunta, esta, me gusta. En la visión, o sea, en entornos ágiles lo que se dice es que la visión de una empresa se establece por los líderes, siempre teniendo en cuenta el feedback, el input de todos los empleados, obviamente. Por ahí viene un poco el concepto de romper jerarquías para que los líderes, los ejecutivos, interactúan de manera continua también con los empleados y con los clientes. Para contestar a la pregunta, una vez, o sea, ahora he explicado un poco el entorno de una organización a nivel estructural en una organización ágil, los objetivos se suelen establecer con los líderes dentro de una empresa, pero en colaboración con los empleados. Otra vez, el qué y el por qué se define por los líderes ágiles en entornos o en organizaciones ágiles. El cómo, esto sí que lo dejamos al equipo. O sea, por ejemplo, en el caso que hemos visto antes que era lanzar un producto 2.0 que los clientes aman, esto es aspiracional, se hace en colaboración con el equipo, el equipo también da input y su opinión sobre el objetivo. El objetivo es, el líder tiene que poder defender y explicar el por qué del objetivo, por qué se ha establecido este objetivo y cuál es el objetivo en sí, el por qué y el qué, el cómo lo deja al equipo. De ahí viene todo este concepto de liderazgo servantil, de liderazgo adaptativo, porque los equipos son autónomos que pueden entregar hasta hacia estos objetivos. un misconception importante aquí es que el líder establece el objetivo en, obviamente, en colaboración con el equipo, pero no es que se va después a ver qué tal ha ido el objetivo y si lo han alcanzado. No, el líder está bastante cercano al equipo e interactúa de manera frecuente con el equipo también. Es el típico líder de coach que ves que hace preguntas no impone el cómo, quiere entender el cómo del equipo, el razonamiento, pero también deja el equipo hacer el cómo. Perfecto. Es muy buena pregunta. Creo que ya si no tenéis ninguna otra, yo te agradezco muchísimo, Yusuf, por compartir todo tu conocimiento. Para los que no os habéis tenido que ir o los que no han podido participar, la sesión estará grabada y la publicaremos en nuestro canal de YouTube. Y antes de cerrar, solamente quería comentar que, digamos, también Yusuf es parte de un programa que hemos lanzado dirigido a líderes de equipos y de organizaciones, digamos, para ayudarle un poco a crear esas nuevas realidades dentro de las organizaciones para impulsar equipos de alto potencial humano. Y dentro de ese mismo programa que acabamos de terminar ahora y lanzaremos una segunda edición en octubre, vamos hablando un poco de los grandes pilares que un líder tiene que tener muy claros y una serie de habilidades que tiene que desarrollar, entre las cuales tener conocimiento sobre cómo generar una cultura que es la brújula para liderar un equipo, una organización, cómo desarrollar talento, potenciar esa inteligencia colectiva, esa parte metodológica donde está Yusuf también, cómo diseñar, un poco como lo has explicado tú, Yusuf, efectivamente, cómo, digamos, inspirarse de las metodologías y hacer que las, digamos, break the rules y crear tus propias reglas para diseñar tu forma de trabajar y también una parte más dedicada a la comunicación, cómo nos comunicamos a nuestros equipos para motivarles y llamarles un poco a la acción y a actuar. Este es un, digamos, un poco los formadores y el equipo de formadores con lo cual podemos contar que la verdad que es un placer. Preguntan si son independientes los módulos. Bueno, en realidad es un programa completo que incluye todos los módulos y luego sacaremos seguramente algunas masterclass por separado pero sí que es un programa que incluye todo el recorrido y que la idea es que trabajes y trabajar sobre un reto que os estáis enfrentando los líderes sobre la gestión de los equipos, en la gestión de las organizaciones y que a través de todos estos cuatro pilares los vais adquiriendo vuestra caja de herramientas para poderlo resolver. Y sin mucho más, aquí tenéis nuestro contacto, cualquier duda y nada, aún gracias Yusuf, gracias a todo el mundo por participar y que tengáis buen resto de la tarde. Chau. Muchísimas gracias, Conta. Una última cosa antes de irnos muy rápidamente. Hay un libro que os recomiendo que se llama The Age of Agile. Para los que a quienes les encanta leer, The Age of Agile es un libro muy recomendado. Genial. Tildering. Muchas gracias, Conta, que vaya bien. Un abrazo a todo el mundo. Chao, chao, chao. La Age of Agile